Actualmente existen tantas formas de pagar lo que compras por internet que se puede decir que ya no hay obstáculos para convertirte en ciberconsumidor. Si te interesa realizar una compra en la red, debes saber que además de las tarjetas de crédito, existen otras cinco opciones para pagar. Uno, PayPal, y otras carteras son, por ejemplo, servicios en los que una tarjeta de crédito o débito se asocia a una cuenta de usuario. De esta manera no tienes que ingresar tus datos en la web. Dos, también se usa el depósito en sucursal o transferencia electrónica que es simplemente pagar haciendo un depósito en una cuenta bancaria. Tres, las tarjetas prepagadas son certificados que puedes comprar en distintas tiendas de conveniencia y autoservicio. Cuatro, además se utilizan los pagos contra entrega. Estos son frecuentes en redes sociales y sitios de subastas cuando comprador y vendedor se encuentran en la misma ciudad. Cinco, otra forma de pagar una compra por internet es hacerlo en algún minisúper o tienda cercana a tu domicilio. El comercio electrónico es también una forma de consumo y para ello cuentas con Profeco en la defensa de tus derechos. Profeco, la fuerza del consumidor.